Dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron denunciados ante la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte por abuso de autoridad en perjuicio de un hombre al que agredieron físicamente y además le robaron según explicó. Todo inició a razón de que el agente Rosalinda García era pareja sentimental del afectado y al momento en que su nueva pareja, el también policía Juan Carlos Barraza, lo miraron, se lanzaron en su contra, cosa que yo ya no me puedo acercar a mi casa, no me puedo acercar a mis hijos, no puedo andar en las torres caminando porque cualquier momento me va a agarrar y él me aseguró, en la tortura que él me dio en ese pasillo me dijo varios policías ya te traen y un día de estos te vamos a agarrar solo. Gracias por ver el video.